Si te vas Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si te vas Es preferible que ya no vuelvas nunca conmigo Sin amor Es preferible ser más sincero con uno mismo Para más Es necesario que hasta lleguemos al sacrificio Pues amor Es algo sinceramente sin egoísmo Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres ya no te quiero Así no quiero nada contigo Es preferible ser más sincero Y para siempre buenos amigos Si no me quieres, qué pena, pero sigo Si no me quieres, ya no te quiero Así no quiero nada contigo Si no me quieres, ya no te quiero Así no quiero nada contigo Después me vives, ser más sincero Y para siempre buenos amigos